Yo tuve nuevos amores, y amé chingue corazones, y el olvido no ha llegado. Yo olvido tan descarudo, parece que viene en burro, yo olvido tan desgraciado. Ya saben, dice, no llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. Yo tuve nuevos amores, y amé chingue corazones, y el olvido no ha llegado. Yo olvido tan descarudo, parece que viene en burro, yo olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina.